Música Bueno, bienvenidos amigos del Ángel Copiloto nuevamente a Boulevard Moto Canning Una vez más los recibimos acá para contarles todos los productos que estamos comercializando actualmente Toda la línea de camperas, pantalones, cascos, botas, guantes, todo equipamiento para la moto, para el piloto Y contamos con marcas, por ejemplo, como LS2, 9to1, MAC, Motorman, Revit, cascos Shark, cascos Nex Toda la línea de enduro de Fox y Shift también Y principalmente, también todo, como les dije antes, equipamiento para motos touring y equipamiento de viaje Pantalones desmontables, equipos de lluvia y demás Bueno, y en el día de hoy quería presentarles también una nueva línea de productos que hemos incorporado a todo nuestro porfolio De todo lo que trabajamos, que es la línea de Brooklyn Moto Company Que tenemos camisas con protecciones, buzos con protecciones, guantes Que en el día a día, uno para no andar vestido, digamos, tanto de moto Puede usar estas camisas que tienen protecciones desmontables Con Kevlar también, lo mismo que los buzos Y toda la línea urbana o casual Y sobre todo esta indumentaria es ideal para estos días de tanto calor Que estamos atravesando actualmente Para la gente que viaja al centro, usa la moto todos los días para trabajar Donde es una camisa liviana, simplemente se usa la camisa con las protecciones O a lo sumo, uno puede andar en remera con el buzo, con las protecciones Siempre protegido, con esas, digamos, protecciones que son blandas Y se pueden extraer para usarlo después como ropa casual normal, ¿no? Otra novedad también, en estos días de calor, son los pantalones de viaje Que hemos incorporado a la línea Wolf de LC2 Que son pantalones de cordura con protecciones en rodilla y en cadera Que son de verano, que tienen todo tela mesh y ventilaciones Y también la línea Motorman, pantalones de verano Con tela mesh en el frente, protecciones siempre en rodilla y cadera Y a su vez estos pantalones suman una ventaja Que es una membrana impermeable Que si bien son de verano, para los días de lluvia O con un poco de frío se puede usar esa membrana Que sirve como cortaviento y obviamente para impermeabilizar al piloto, ¿no? Y siguiendo con toda la línea de verano Y no solamente ropa técnica Tenemos toda la línea de remeras de Fox, Alpinestar Buzos de también esas dos marcas También agregamos buzos de la marca Shift Y bueno, remeras también de 9 to 1 Y para redondear todo lo que es verano Tenemos línea de remeras de 9 to 1 Short de baño también Camisas, camisas de manga corta de Fox Y camisas de manga larga también de Fox Y además de todo esto que les estaba comentando Recuerden que acá en Boulevard Motocanning Contamos con toda la línea de cascos Sean rebatibles, integrales, abiertos Cascos de motocross Guantes, camperas 4 estaciones Camperas de verano Todo lo que es ropa de motocross Jersey, pantalones con protecciones Jeans con protecciones Botas de enduro Equipamiento como bolsos Bolsos estancos Mochilas, gorras Bueno, y demás accesorios Para brisas, baúles Top case Y toda línea completa Para equipar la moto o al piloto Nos pueden encontrar en la localidad de Canning Sargento Cabral 3722 Local 6 Muy cerquita del shopping Y también en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Como siempre, muchas gracias por visitarnos Y los esperamos para más novedades ¡Gracias!